Chemoso No tengo un mal recuerdo Que me atura No tengo que olvidar una traición Yo tomo porque sí De pura oculta Pa' mí es siempre buena La ocasión y a mí ¿Qué me importa? Que diga la gente Que paso la vida en un mostrador Por eso no dejo de ser Bien decente No pierdo mi hombro Ya ni entorbió mi honor Me gusta Y por eso le pego a alguien que abrió A nadie provoco Ni obligo jamás Y al fin si tomándome Hago algún daño Lo hago conmigo de gorda No más Yo tengo bien templado El de la sorda No tomo pa' aguantar Un tropezo Yo tomo porque sí De pura oculta Pa' mí es siempre buena La ocasión y a mí ¿Qué me importa? Que diga la gente Que paso la vida en un mostrador Por eso no dejo de ser Bien decente No pierdo mi hombro Ni entorbió mi honor Me gusta Y por eso le pego al escenario A nadie provoco Le obligo jamás Y al fin si tomando Me hago algún daño Lo hago conmigo de gorda No más Amainaron guapos junto a tus ochavas Cuando un compadrito En los calzos de cross Y te dieron lustre Las patotas bravas allá Por el año 902 Esquina por Teñaboz Hiciste escuela En una melange Los de caña sin fíx Pase inglés Simón De Bacara y Quimiela Cordelas de caña Y locas de Perís El Odeón Se manda a la Real Academia Rebotando tangos a Rosalpigal Y se juega el resto La doliente anea Que espera el entero enviando A su arrabal De Esmeralda Al norte Pa'l lado de Retiro Montparnasse Se viene a caer la oración Es la francesita Que con un suspiro Nos vende el interrumpe De su corazón Te glosó en poemas Carlos de la Púa Y Pascual Contur Si fue tu amigo fiel En tu esquina Rante cualquier cacatúa Sueña con la pinta De Carlos Gardel Mina que fue en otros tiempos La más papa milonguera Y en esas noches enteras Fue la reina del festín Ya no tiene pa' ponerse Ni zapatos ni vestidos Anda enferma y el amigo No aportó para el venir Ya no tienen sus ojazos Eso fuerte resplandor Y en su cara los colores Se le ven palidecer Anda enferma sufre Y llora Y mancha el consentimiento De que así enferma y sin vento Mas nadie la va a querer Y cuando de los bandoneones Se oyen las notas de un canto Pobre florecita de fango Sienten su amita vibrar Los recuerdos de otros días Hoy de placeres y de amor son Hoy solo son sin sabores Que la invitan a llorar Y al pensar en tantas cosas Que dirían que esos tiempos pasados Sienten a ti destrozado Su cansado corazón Para ahogar ondas penas que tengo Que me matan y que no se van Yo levanto temblando en mis manos Esta copa de rubio champagne Los invito conmigo a beber Que bebiendo se habrán de olvidar Los destellos de amores perdidos Que suenen mis ojos de santo nublar Yo he sabido mil veces beber En la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus rangidos ojos Cuantas noches de amor me embriago Pero amigos, ella me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca besó Yo he sabido mil veces beber En la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus rangidos ojos Cuantas noches de amor me embriago Pero amigos, ella me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca besó No me vas a ver tirado No me vas a ver tirado Ni metido en los boliches Ni metido en los boliches Pa' olvidarme de tu olvido Si has pensado en todo eso No lo vas a ver jamás Cuando tenga que nombrarte Voy a hacerlo sin testigos Por si acaso en una de esas Se me escapa un legrimón Y si tomo alguna copa No va a ser con los amigos Uno nunca está seguro Así le falla el corazón No voy a andar dando pena Desesperado y vencido Después de haberte perdido Nunca sabrás si te olvido Dejo ternura o rencor Si todos se dicen que miento Porque habrás adorarse Te quiero mucho y te siento Si mi vida es un tormento jamás Jamás lo vas a saber Y no te voy a dar gusto Que te digan algún día Que me vieron solo y triste Que me muero por tu amor Que te extraño como nunca Que te quiero todavía no No te voy a dar gusto Que te cuente mi dolor Si todos se dicen que miento Porque habrás adorarse Te quiero mucho y te siento Si mi vida es un tormento jamás Jamás lo vas a saber No te voy a dar gusto No te voy a dar gusto Dios, que raro fue tu adiós De espina y de jazmina Como una cruz y una caricia Tal vez no presentí ni comprendí Que las estrellas tienen que morir Con los rayos del sol Yo fui un pájaro cantor Y tú la mariposa Que buscó quemar sus alas Después la soledad, la realidad La noche cruel que pronto me envolvió fatal Y otra vez junto al río Muy juntos Tu boca, mi boca Tu pelo y mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna Que ayer nos vestía Hoy tiene su velo Yo no quiero el engañe de un día Tus manos no tiemblan No sabes reír Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento Y luego morir Y otra vez junto al río Muy juntos Tu boca, mi boca Tu boca, mi boca Tu pelo y mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna Que ayer nos vestía Hoy tiene su velo Yo no quiero el engaño de un día Tus manos no tiemblan No sabes reír Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento Y luego morir Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento Y luego morir Y luego morir Que me apartes Que me apartes de tu ser Aunque me dejes solo Y luego moriré Yo siempre te he de amar Aunque por mis celos Vivas lleno de desvelos Pensando que muy pronto De mi te alejarás Igual Igual te lloro Te adoro Te imploro Con loco afán En la tristeza inmensa En la tristeza inmensa De mi desonación Los duendes de mi mal Me van mordiendo el corazón Aunque tu inconstancia me acorrala Y en mi se clava como un puñal En las horas tristes de mi insomnio Mis poderes ojos no puedo cerrar De los espejos turbios De mi melancolía Todos nuestros amores Surgen de aquellos días Ronda flotando por el cuarto tu figura Y luego riéndote Te detienes junto a mí Para besarme con tu boca mentirosa Tu boca misteriosa Tu beso de carmín Hasta que me sorprende Al fin la madrugada Loco de cansancio Y sin dormir Hasta que me sorprende Al fin la madrugada Loco de cansancio Loco de cansancio Y sin dormir Hasta que me sorprende Al fin la madrugada Un loco de cansancio Y sin dormir Cotorro al gris Una mina ya sin chance Por lo vieja Que sorprende a su garabo En el trance de partir Una escena lo melato Y entre un llanto Y una queja Arrodillada ante su hombre Así se le oyó decir Me engrupiste bien Debute Con el cuento de la tristeza Pues creí que te morías Y te dejaba murado Pegabas cada suspiro Que hasta el papel de la pieza Se descolaba de a poco Hasta quedar descolgado Te dio por hacerte el hombre Y le pegaste al escabio Te rasgaron del laburo Por mármota y por cegó Yo también al verte enfermo Empecé a ponerme triste Y enteré a que no me quedé Quererte por sonza A fuerza de compasión Te empezó a gustar el monte Y dejaste en la timba Poco a poco la vergüenza La decencia y la moral Como entró a escasear el vento Me diste cada marimba Que me dejaste en la cama Que me dejaste en la cama Con vistas al hospital Como quedaste en la vía Y tu viejo un pobre talo Era chivo con los cosos Atorrantes como vos Me pediste una ayuda Me pediste una ayuda Entonces te di una mano Alquilando un cotorrito En el centro Pa' los dos allá Como a la semana me mangaste pa' cigarros después Pa' cortarte el pelo Y pa' ir un rato al café Una vez que discutimos Me tiraste con los tarros Que si no los cambeteo esta vanita Lo sé Decime si yo no he sido para vos Como una madre Decime si yo merezco Lo que me pensas hacer Bajo el bacán la cabeza Ayer tan rana y tan compadre Besándole los cabellos Solo como una mujer Que querés Que querés no te esperaba Perdóname la franqueza Porque desde que te fuiste No pensaba verte más Y hoy que honras con tu presencia La miseria de esta pieza La sorpresa del encuentro La puedes imaginar Perdona No me di cuenta Casi ni te doy la mano Si quieres quedarte un rato Sin ninguna pretensión Poco tengo pa' ofrecerte Ya me ves como he quedado Si estoy dando lo que gano Pa' pagar mi metejón Y vos Estoy seguro Que habrás echado buena Y que te dio vergüenza Volver por el bullying Ya no andarás cuerpeándole Al hambre y a la pena Tu vida noche y día Sea un solo festín Me alegra que hayas vuelto Después de todo un año Con ese vestidito Con ese vestidito que yo te regalé Tu lujo, tus alajas Me hubieran hecho daño Que bien que te has portado Volviendo como haces Que tenés Estás llorando No te pongas de ese modo Si no vas a consolarme Con tenerme compasión No, no fue solo por tu culpa Que he perdido todo, todo Es que entonces He tenido un otario corazón Que decís Que te engañaron Un mundo de progresas Que volvés arrepentida Que recién me comprendes Que crees y se acabaron Tus delitos de grandeza Hoy tenés de recompensa Lo que vos Te mereces Me alegra que hayas vuelto Después de todo un año Con ese vestidito Que yo te regalé Tu lujo, tus alajas Me hubieran hecho daño Que bien que te has portado Volviendo como haces Me has herido Y la sangre de esa herida Goteará sobre tu vida Sin cesar algún día Sentirás en carne propia La crueldad con que hoy Me azota tu impiedad Y es posible Que la mano que te hiera Vengadora justiciera Por tu mal Te devuelva Golpe a golpe El sufrimiento Cuando estés en el momento En que el golpe duermas En carne propia Sentirás la angustia Sorda de saber Que aquel que amaste más Es quien te hieres Será inútil Que supliques Por la gracia del perdón Ser en vano Que pretendas esquivarte del dolor Porque algún día Que adunca Que recuerdas Por la gracia del perdón, será en vano que pretendas esquivarte del dolor Porque algún día, por la misma moneda con que pagan los que pagan mal, te pagará Música Hoy te evoco emocionado, mi divina Margarita, hoy te añoré mis recuerdos o mi dulce inspiración Soy tu Armando, el que te clama mi sedosa muñequita, el que llora, el que reza embargado de emoción El idilio que se ha roto me ha robado paz y calma, y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor ¿Para qué quiero la vida, si mi alma destrozada, sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de inocos en la tumba donde descansa tu cuerpo, he brindado el homenaje que tu alma suspiró He llevado el rapincete de camellias y samarchitas, que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor Al ponerlas junto al lecho donde dormías tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió Y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un solloso entrecortado en mi pecho se anidó Y rezando por tu alma Aquella noche, que besándome en la boca, una camellia muy frágil de tu pecho se cayó La tomaste tristemente, la besaste como loca, y entre aquellos pobres pétalos una mancha apareció Era sangre que vertías, oh mi pobre Margarita, eran signos de agonía, eran huesas de tu mal Y te fuiste lentamente, vida mía muñequita, pues la parca te llamaba con su sorna tan fatal Hoy de inocos en la tumba donde descansa tu cuerpo, he brindado el homenaje que tu alma suspiró Y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un solloso entrecortado en mi pecho se anidó Música Con el fungí tirado sobre un ojo y un amago del cango al andar Sin apuro, sobrando de reojo, el último guapo vendrá la rabal Entrará por la calle angostita, y al pasar frente al viejo portón Silbará, pa' que vuelva la cita la piba que es dueña de su corazón El farolito perdido, el callejón sin salida Y el conventillo florido saldrán del olvido, de nuevo a la vida El almacén de las burdas, la luna sobre un puñal Una caricia y un beso, serán el regreso del viejo arrabal Con un fuelle que es puro rezongo Y dos violas hinchando al costado Otra vez, del antiguo bailongo El último guapo será el envidia Jugará con desprecio su vida Por el sol de un florido percal Y se irá sin llevar ni una herida El último guapo del viejo arrabal El farolito perdido, el callejón sin salida Y el conventillo florido Saldrán del olvido, de nuevo a la vida El almacén de las burdas, la luna sobre un puñal Una caricia y un beso, serán el regreso del viejo arrabal Trasnochando como todo calavera Que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va Rechazaba tus consejos, buen amigo Casi fuimos enemigos por decirme la verdad Siempre fueron mis mejores compañeros Los muchachos milongueros, jugadores y algo más Y con ellos, noche a noche derrochaba Entre copas, baile y farra Esta vida que se va tras, noche ando conocí La mujer que vos sabés, oh no quisiera repetir Lo que anoche te conté todo Todo lo perdí, solo de ella conservé Esa foto que hay allí y que ya no quiero ver vos Que todo lo sabés, mañana cuando venís Esa foto la guardas, la tiras o la rompes para mí Lo mismo da vos, haces lo que querés No la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue Es muy tarde, pa' dar vuelta en el camino Tendré que seguir el signo de mi vida que se va Pero siempre, yo te estoy agradecido Ya lo ves, mi buen amigo No hay remedio pa' mi mal Vos que todo lo sabés Mañana cuando venís, esa foto la guardas La tiras o la rompes para mí Lo mismo da vos, haces lo que querés No la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue No sé qué daño hice yo pa' merecer Esta cadena inaguantable de dolor Que cuando no te beso no puedo respirar Y siento que me ojo mis labios al besar De sufrir tanto perdí la vida Y no me importa saber que me engañías No ves que necesito de vos, te quiero ver Háblame como siempre decir que me crees Yo sé que es mentira Todo lo que estás diciendo Lo que soy en tu vida Solo un remordimiento Yo sé que es de pena Y que mentís pa' no matarme Lo sé y sin embargo Sin esa mentira no puedo vivir Anoche mismo He podido comprobar Que ni la puerta de esta casa Respetase yo vi Con estos ojos los besos que él te dio Y oí que se reía Burlándose los dos Humildemente sin embargo Ya lo ves Yo te pregunto Todavía me querés Y cerrando los ojos Escucho que curar Que nunca me engañaste Que no me olvidarás Yo sé que es de pena Que mentí Pa' no matarme Lo sé y sin embargo Sin esa mentira no puedo vivir